Sin darse cuenta o quizá de manera premeditada, Velázquez mostró su retaguardia mientras la tela del diminuto bikini se fusionaba con sus atractivos y por si fuera poco, su amiga, Muriel Ebrigt, también pasó por lo mismo. Seguramente, sus fans agradecieron estas imágenes y no solo se deleitaron con el paisaje, sino que hasta disfrutaron del accidente que sufrió Andy y, ¿por qué no?, fantasear con estas dos guapas y sexys mujeres. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.